Hola, hoy vamos a hablar de los cuchillos. Los hay de muchas variedades, pero ¿cuáles realmente necesitamos? Les voy a explicar cada uno, eso sí, advirtiéndoles que por favor compren buenos cuchillos, porque de los buenos cuchillos depende el corte, la duración y el resultado en los mismos alimentos. Así que vamos a empezar explicando muy rápidamente y aquí tenemos el hacha, pero esta la necesitamos si vamos a partir huesos y vamos a hacer este tipo de cortes que son de fuerza. No los hacemos todo el tiempo, cuando uno es gomoso de la cocina pues tiene todo, pero si no lo van a usar, no es de los que más hacen falta. Tenemos el cuchillo de chef, que es muy importante, el cuchillo del chef es el que se utiliza casi para picar todo, así que ese lo vamos a poner aquí a un lado. Aquí tenemos el cuchillo de filetear, que es importante pero se puede hacer con los otros también. Aquí tenemos el cuchillo de serrucho, que es el del pan, por ejemplo, o a algunos les gusta cortar algunos vegetales un poco difíciles con este cuchillo. El de filetear yo también lo voy a guardar, ese lo voy a guardar. Bueno, muy bien. Nos vamos aquí con el cuchillo tobero, le digo yo, es un cuchillo mediano, que sirve para todo y unos chefs dicen que para nada, pero se utiliza muchísimo porque tiene un tamaño chévere, entonces funciona muy bien. Este pequeñito, que es el puntero, pues es el que uno utiliza en muchas cosas, para sacar los botones de las frutas, de las verduras, para picar cosas pequeñitas. Es muy chévere, es muy cómodo. Con este me quedo también. Este es el de corte derecho, el corte japonés. Bueno, pues la verdad es que lo guardo, lo guardo. Yo guardo este cuchillo porque no creo que lo va a necesitar y este es el de deshuesar, que es muy delgado, que sirve para hacer esos cortes. Creo que los podemos hacer con estos otros, entonces también lo guardo. Aquí me quedo con estos cuatro cuchillos, que son muy importantes y que les voy a enseñar a manejar, sobre todo este, el del chef. Se los voy a enseñar para que piquen como un chef y los otros los vamos a ir utilizando y aprender a usar cuando les enseñe a picar verduras. Chao.